Muy buenas tardes, estamos aquí en Acapulco, Guerrero. Ahorita usted es como director aquí en el Mercado Central. Quisiera que nos diera su nombre y cargo. Sí, yo soy director de la Dirección de Mercados Central de Abastro, en el civil de Acapulco. Actualmente hemos visto que usted está bajo su nueva dirección, pues está sacando adelante todos los problemas que hay en el mercado. Quisiera que nos diera lo último que se ha hecho trabajando ahorita bajo su dirección, por favor, señor. Nosotros, desde que llegamos el 1 de marzo a esta dirección, es muy importante, lo primero que nos propusimos es arrancar con 11 acciones conjuntas de gobierno, sobre todo el inicio de regularización de locatarios, una acción de gobierno donde todos aquellos locatarios que tienen 10, 8, 6 años, que no han regularizado, hoy con esta campaña, con esta acción de gobierno, estamos dándole todas las posibilidades, hay descuentos por parte de, ahora sí, de Cabildo, donde se le está dando toda la atención para regularizarlos. De los 8,342 locatarios que tenemos en el padrón de Acapulco, se está incrementando el padrón y además ya llevamos un avance del 50%. Para esto también arrancamos un programa que se llama la acción de gobierno certificado a los legítimos concesionarios. El doctor Ayorbe ya ha hecho entrega de más de mil certificados a diferentes comerciantes de este municipio de Acapulco. La instrucción es de entregarle a los 8,342. Es un certificado donde le esteratizamos y le reconocemos su trabajo acá a locatario por muchos años. Hay gente como el Mercado Central que tiene más de 40 años y hoy el doctor Ayorbe les entrega este certificado, el legítimo concesionario, para que vean que la autoridad y sobre todo la acción de gobierno está con ellos. Así, también echamos a andar una acción tan importante como el programa de rehabilitación de drenaje. Llevamos más de 300 metros lineales, exclusivamente en lo que es el Mercado Central, cambiando tubería de PVC de 12 y 8 pulgadas para que en las fondas, sobre todo de comida, la nave de fondas y comidas, la parte de fondas de mariscos y pescado, hemos estado cambiando el drenaje y esto es para que tenga mayor capacidad y podamos hacer un lavado, una limpieza, prevenir la cuestión de higiene y salud, porque hemos trabajado de manera coordinada con esta acción de salud. Hoy podemos decir que en varios mercados como el constituyente, en el Mercado Central, le hemos dado una atención especial. No, Raúl, muy importante, señor, ese trabajo que se viene haciendo porque es con el pueblo, es con los locatarios, que son el pueblo. Bueno, señor, pues algo quisiera agregar para tener... Es decirte que otro de los también acciones de gobierno es el programa de Mercados y Monteras, donde varios mercados como el de Puerto Marqués, y vamos a arrancar con el programa de empleabilizantes en varias subrías del Mercado Central. Es un programa de Mercados y Monteras que es muy ambicioso, pero con la participación conjunta de los locatarios estamos avanzando y de esa forma estamos trabajando. Señor, pues muchísimas gracias por esta entrevista y estoy seguro que es muy importante el trabajo que viene haciendo en favor del pueblo.